Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Construyendo Bienestar con Ayurveda, este podcast que ya tiene tres años, tres años ya tiene que estamos transmitiendo estos episodios que son estacionales. Vamos hablando de lo que va sucediendo o va a suceder en cada estación, porque ya las estaciones las conocemos, ya sabemos exactamente qué es lo que le va a pasar a nuestro cuerpo según la energía de cada dosha en cada una de las etapas que va pasando el mundo. Por supuesto no lo sabemos al 100% y por supuesto tenemos pues un cambio climático encima. Y con el cambio climático encima, la verdad es que ya absolutamente nada es predecible. Pero aún así podemos decir, bueno, como que el invierno puede llegar a traer estos desbalances y como que el verano puede llegar a traer estos otros, por lo tanto lo que debemos hacer es tal o cual cosa. Por lo tanto debemos de prevenir de tal o cual manera para que nuestro cuerpo y nuestra mente puedan mantenerse en equilibrio. Eso es sumamente importante porque Ayurveda nos da el poder de prevenir. Desde mi punto de vista creo que ese es el mayor poder que nos da. En lugar de decir, ay, ¿cómo le hago para resolver? Es que ya me dio tal cosa o ya sé que viene el invierno y va a llegar la alergia o ya sé que va a llegar la primavera y entonces voy a tener mocos y el verano y los problemas de piel. Ayurveda nos dice, ¿sabes qué? Puedes prevenir esto. Y no es que lo prevengas días antes. Lo puedes prevenir incluso meses antes porque somos resultado, en este momento, somos resultado de lo que hemos hecho meses y años atrás. ¿Quieres saber cómo has estado viviendo, decidiendo, comiendo, ejercitándote? Si eso ha estado del todo bueno para ti los últimos años, observa tu cuerpo y tu mente hoy. ¿Quieres cambiar cómo vas a sentirte en el futuro? Empieza a hacer cambios en tu estilo de vida hoy. Es muy simple. Somos el resultado de lo que hacemos. Por eso, cuando decimos, ay, es que no me gusta tener tal cosa o me duele tal o me molesta tal. Híjole, a veces es súper fuerte y hay un montón de personas que se enojan con nosotros. Cuando nosotros lo único que somos, somos los mensajeros, somos los intérpretes de ese cuerpo y de esa mente que está diciendo, por favor, dile que deje de hacer esto, por favor, dile que me duerma temprano, que me dé comida cocida, por favor, que me mueva, que me ejercite. Pero bueno, muchas veces terminamos matando al mensajero y enojándonos con él o con ella en lugar de prestar atención a nuestro estilo de vida, en lugar de humildemente reconocer que hay cambios, que debemos hacer. Y bueno, ¿cuál es el tema del día de hoy? Pues estoy muy, muy platicona el día de hoy porque ya tenía un rato que no estaba con ustedes acá en el podcast. Y la verdad que se extrañaba, se extrañaba esta sensación de estar platicando con ustedes como si nos estuviéramos tomando un tecito y estuviéramos contando nuestros chocoaventuras, pero tenemos un tema del día de hoy y el tema es el COVID como maestro. ¡Bum! El COVID como maestro. Nos dio COVID. Hace un mes estábamos en cama reposando porque sobre todo empecé yo, me infecté de COVID. Y la historia es esta. Nos fuimos de road trip desde la Ciudad de México hasta San Francisco manejando Julio y yo. Tomamos la decisión y empezamos a planear el viaje y todavía días antes estábamos como vamos, no vamos, pero es que qué vamos a hacer con los gatitos y no es mucha carga, son muchos kilómetros. Total, que todavía el 25 de diciembre nos sentamos los dos en la cama así honestos y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Quieres ir tú? No, pues sí, tengo un poco de flojera, pero sí, estaría padre. ¿Y tú? Igual, no sé, tengo un poco de flojera, pero bueno, pues vámonos. Y entonces hicimos la maleta juntos en una hora, bastante consciente, como qué necesitamos, no hay que llevar demasiado. Y estábamos saliendo hacia este road trip. Nos fuimos de Ciudad de México a Tequila, Jalisco. Hermosísimo, saludos a las personas de Tequila, Jalisco. No conocíamos qué bonito es. Nos quedamos ahí, luego fuimos hasta Mazatlán, ahí tomamos el ferry, dormimos en una de las aventuras más maravillosas de nuestra vida. No alcanzamos cabina, entonces nos tocó dormirnos como en estos asientos reclinables, véanse unas grandes comillas, con un aire acondicionado a full. Y bueno, bastante interesante. Llegamos a La Paz y empezamos a manejar hasta Califor. Todo muy bien, llegamos a San Francisco, bueno, celebramos el año nuevo con la familia. Luego llegamos a San Francisco, conocimos allá a una de nuestras alumnas más entrañables y queridas, y dos de sus hijos, que guau, los admiramos muchísimo, saludos. Y de pronto salimos un día y yo me sentía cansada, pero cansada rara, como no mal, ¿eh? O sea, me sentía como agotada, pero o sea, tengan en cuenta que traía yo ya 10 días de manejar y manejar y manejar y manejar. Además, fue súper interesante porque fuimos contando en historias cómo nos íbamos sintiendo en el viaje y de pronto en una de esas historias le dije a Julio, ¿sabes qué? Tengo que hacer una historia donde les diga, oigan, si vienen a Estados Unidos tengan cuidado porque no estamos viendo tanto cuidado, porque no estamos viendo que tomen temperatura, porque hay muchas personas que no traen cubrebocas. Entonces, creo que sería bueno decirlo como una opinión desde alguien de afuera. Y bueno, hice la historia, ¿no? Ahí diciendo, porfa, tengan cuidado, no sé qué. Total, llega ese jueves, fue un jueves, que de pronto salimos a comer y, ¡ay, qué rico! Y no sé qué, me comí unas cosas que yo no suelo comer. Y al día siguiente desperté como un poco indigesta. Teníamos el típico viaje a Alcatraz con una de mis primas que está viviendo allá y fuimos, pero yo me sentía rara. Y siempre cuando yo amanezco indigesta, hago yoga y se me quita. Tomen ese tip, si estás indigesto o indigesta, no comas. No tomes agua, es lo peor que puedes hacer. Haz ejercicio, busca sudar. Yo siempre hago eso cuando llego a tener cierta indigestión. Y entonces esa mañana dije, bueno, yo ya sé cuál es la solución. Entonces, levántate, haz pranayama, haz yoga asana, haz ejercicio, medita, te bañas y te vas a sentir bien. Bueno, pues no tenía energía. O sea, no tenía energía. Sentía como que, uy, como si me hubieran dejado la pila así al 10%. Pero bueno, yo estaba decidida con el plan. Idealmente íbamos dos semanas. O sea, teníamos que regresar en una semana a la casa. Dije, tenemos que conocer esto. Vamos al busito alegre. Conozcamos todas las zonas turísticas de San Francisco. Así que no te pongas piqui y sal. Salimos todo el día, pero me empezaron a doler las articulaciones. No pasa nada. La indigestión. Ya después les voy a hablar un poco más de la indigestión porque es muy interesante. La indigestión empieza a viajar a través de todos tus tejidos. Especialmente el primer tejido que se le llama rasadatu. Que es tu tejido del plasma, de la linfa. Entonces empiezas a sentirte pesada. Empiezas a sentirte muy, muy viscosa. ¿Qué quiere decir eso? Que te quiere sentar en todos lados. Pero esa es una de las señales que yo ya conozco de cuando estoy enferma. Y me empecé a dar cuenta porque estábamos en la fila para entrar al que atrás. Y de pronto yo veía una cadenita que colgaba y decía, oigan, discúlpeme, pero yo me voy a sentar. Iba ahí y me sentaba. Y llegábamos al que atrás de las celtas y yo decía, ay, qué buena se ve esa cama para sentarse un poquito. Y llegábamos a la biblioteca y decía, me voy a sentar otro ratito porque me siento súper cansada. Eso empezó a dejarme claro que algo estaba sucediendo, que no estaba del todo bien. Ya para la tarde me empezó a doler la piel. Esto, si tú tienes predominante pita, como yo, sabes que es algo característico de las personas que tenemos más pita. Te empieza a doler la piel. Y las personas que no tienen tanto pita dicen, no, cómo te va a doler la piel, te duele la piel. Cierto o no, las personas que están en vivo, cierto o no, empieza a dolerte la piel. O sea, ya no solo te arden las articulaciones, sino la piel te duele. La ropa al contacto con tu piel te duele. No me dolía la cabeza, no tenía congestión nasal, no tenía ningún otro síntoma. Solo era, me duelen las articulaciones, tengo una indigestión de aquellas y me duele la piel. Total, habíamos contratado este tourcito que iba por la noche en San Francisco y yo jamás me he hecho para atrás. Y menos en viajes. Pero tuve que decirle a Julio, sabes qué, creo que nos vamos al hotel. Creo que me siento un poco rara. Hasta ahí mi idea era como, ay, igual la comida, igual tengo algo en la panza, no pasa nada. Al otro día ya teníamos planeada la salida hacia más al sur, por donde vive mi tía, a la que fuimos a visitar. Y Julio tenía un montón de correos que contestar y un montón de mensajes. Entonces le dije, no te preocupes, yo me aviento la manejada nueve horas. Yo me aviento la manejada, cuando yo te diga no puedo más, ya te paso el coche. Bueno, yo manejaba y manejaba, ya sabes las que viven y han manejado en Estados Unidos. Pues es bastante rico manejar, o sea, como que es distinto, porque vas más o menos segura. Más o menos, porque también hay, pero cada uno que maneja. Me aventé las nueve horas, llegamos a la casa donde nos estábamos quedando y le dije a Julio, me siento mal. Me voy a acostar, me siento mal, algo está pasando. ¿No me habré contagiado de COVID? No, no creo, sí hemos traído cubrebocas, nos hemos protegido. Bueno, al otro día, bueno, en la noche, esa noche más bien, desperté, pero con la ropa así mojada en la madrugada. Pero mojada lo que le siguen, papada, eso me pasó dos o tres veces esa noche y dije, ok, tengo fiebre. Para eso, yo ya sospechaba, no vaya a ser COVID, entonces, Julio, tú te duermes en esa recámara y yo me duermo en la otra. No vaya a ser que te contagie. Entonces, desperté en la madrugada, me cambié dos o tres veces, ya ni siquiera me acuerdo. Y en la mañana fui a buscar a Julio y le dije, necesito ir a una prueba de COVID. No, ¿cómo crees? No creo que tengas COVID. No, ha de ser otra cosa. Pues mira, sea lo que sea, yo necesito tener una prueba de COVID. Dios, no saben el suplicio que empezó para tratar de encontrar una prueba en Estados Unidos. Una prueba que me dijera si tenía o no tenía COVID. Y bueno, pues vamos a hacer aquí nuestra primera pausa. Vamos a dejar esto un poco en suspenso para que vean cuánto nos costó la prueba, cómo le hicimos, todo lo que nos encontramos del trato de... Ya les contaré. ¿Para qué les adelanto? Vamos a escuchar este track que se llama Golden Chant de Joseph Beck, de toda esta música que es sin copyright de músicos que la dejan con este derecho libre. Así que les digo el nombre también para que lo busquen y los apoyen. ¡Suscríbete al canal! 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 extraño en una ciudad extraña donde no conoces absolutamente a nadie más que a mi tía y los amigos la familia digamos añadida de mi tía y de pronto te encuentras con un palé y si me dio que voy a hacer y si esto se pone grave que voy a hacer hacia dónde voy a ir estoy manejando o sea no puedo manejar sintiéndome mal una semana para regresar a la casa por supuesto no me puedo subir a un avión porque no voy a poner en riesgo a nadie así que tengo que aguantar esta situación y aprender de esta situación entonces con eso pues empecé a buscar no hoy es que tengo tal que síntomas tienes no pues esto ya estoy ya estoy es ok y me decían mis médicas de cabecera no te preocupes yo creo que sólo es una infección mira bueno yo insistía quiero hacerme la prueba que difícil oigan que difícil hacerse una prueba en eeuu yo buscaba ibas a todos los cv es bueno ibas a todas las las farmacias y todas decían test casero de covid agotado ibas y decías oigas que por favor me urge saber si tengo no pues es que no hay manera o sea tienes que buscar donde buscando 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 y bueno para no hacerles el cuento largo nos hicieron la prueba primero me la hicieron a mí porque a la que me sentía mal y tenía síntomas en el estacionamiento de un mall en unas carpas totalmente improvisadas hechas por unos yo creo que eran técnicos laboratoristas pero súper jóvenes que no estaban ni siquiera bien protegidos desde mi punto de vista o sea en ido a varias pruebas aquí en méxico no hay traen como estos mamelucos y traen los cubrebocas hiper profesionales y traen la mascarilla bueno allá no traían sólo un cubrebocas quirúrgico por 130 dólares 130 dólares 130 dólares una prueba de covid de antígeno y te la entregaban hasta el día después o sea aviéntate la incertidumbre de tengo o no tengo este virus por supuesto es importante que sepamos ante los primeros síntomas si tenemos o no tenemos covid porque el tratamiento es muy diferente es muy distinto si tienes covid no debes de tomar antibióticos no debes de tomar exceso de medicina lo importante es que tu cuerpo se mantenga fuerte y enfocado en combatir al virus y que todo lo que le des sea para ayudar al sistema inmune y no para quitarle ese poder no para debilitarlo por eso era tan importante y por eso es tan importante que si tú sospechas que tienes covid lo primero que hagas es confirmarlo no te esperes porque el tratamiento depende de eso así que a mí me urgía saber que era yo la verdad honestamente esta idea como de hijo les que siento algo muy diferente una cosa muy extraña que no había sentido antes no la verdad que no o sea y ya saben que yo soy honesta clara directa concreta a veces eso me trae muchos problemas pero pues así soy algo que sintiera totalmente diferente hay una entidad distinta que vamos a no no la verdad que no me sentía mal me sentía muy cansada me sentía con dolor en el cuerpo con la fiebre y bueno pues quédate aguantar los síntomas mientras es ya me había tocado como les digo cuidar a mi hermana y cuidar a mi papá y medio echarle un ojo ahí a mi mamá entonces ya sabía cuál era el tratamiento que nuestra médica de cabecera había dado ya saben para acetamol no cada ocho horas y entonces estaba yo tomando eso pero como relojito ya sabía que me tenía que mantener súper hidratada ya sabía que tenía que descansar y bueno imagínense esta energía que tengo con el descansa o sea me sentía cansada pero yo no soy como de dormir en el día era como no puedo duerme 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 elisabeth duerme y no podía bueno entonces dije qué hago qué hago qué hago pues empecé medio a voy a ver una serie no pero entonces pensaba no ayurvédicamente pero tengo que ver algo que me haga sentir tranquila para que mi sistema inmune esté tranquilo no voy a ver nada de suspenso no voy a ver nada de miedo no voy a ver nada voy a ver algo súper light y llegan los resultados y el resultado dice positivo uff ahí sentí miren ahorita me acordé y hasta me dio escalofrío ahí sentí como un golpe así en el estómago que dije ok es muy muy diferente cuando de pronto escuchamos tal persona y tal familia están contagiados de cobit digamos de una manera cotidiana a cuando escuchas del cobit todos los días todo el tiempo nosotros somos de los que pues nos enteramos cuando hay olas porque ustedes empiezan a confiar mucho en nosotros y nos empiezan a pedir recomendaciones así que nosotros ya llevábamos un tiempo recibiendo esta noticia de cobit cobit y muchas noticias de falleció tal familiar falleció tal persona estoy en duelo entonces cuando ves el resultado positivo uff sentí mire lo volví a sentir ahorita así un hueco en el estómago que dije ok ok salí positiva no pasa nada julio hasta ese momento yo creo que me veía tan bien que decían yo no creo que pero cuando vi el resultado era como ok no pasa nada no pasa nada vamos a tratarlo y por supuesto por unos minutos yo entré en el pero como no traigo mis hierbas o sea no traigo nada no traigo nada con que lo vamos a tratar que voy a hacer que tal si me siento mal que hacemos para esto como yo pensaba antes de ese resultado positivo que era sólo una infección en las anginas mi mi médico me había dicho ve y si puedes con quien te trate me lo pasas yo le digo qué es lo que tienes y que te dé tal o cual medicina bueno habíamos ido al médico y todavía ni siquiera pues sabíamos que era positivo no yo siempre iba como iba como como que tengo algo en la garganta como que algo me está pasando bueno era la apestada no se entiende por supuesto se entiende pero no me quisieron dar absolutamente nada entonces ni siquiera sentía como un apoyo de si algo sucede pues voy a estar ahí por supuesto yo sabía que tenía apoyo pues de ciertas personas allá pero no vamos a estar ahí como ay ayúdame no entonces positiva ok pues que hacemos como empezamos a tratar esto pues que trajimos siempre viajamos y esa es otra recomendación que les sugiero sobre todo en época de pandemia nosotros siempre viajamos con al menos lo básico de hierbas que nos pueden ayudar a tratar casi cualquier desequilibrio quiere saber cuáles son estas hierbas con las que viajamos nosotros y cuáles son las hierbas que les sugerimos que se lleven que son las mismas hierbas con las que tratamos nuestro kobe fuera de casa pues les voy a decir al regresar de este track que se llama mantra de itán slow o Gracias por ver el video 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 duró como tres o cuatro días y luego llegó los síntomas, bueno, por supuesto yo empecé con que Julio tienes que hacerte la prueba, ¿no? Tienes que hacerte la prueba porque no vaya a ser que lo tengas, vamos, le hacemos la prueba, pum, 130 dólares más, no importa, pues tenemos que ver qué hacemos, ¿no? No nos podemos arriesgar y sale el resultado de Julio negativo y yo feliz compartiéndoles, ¿no? En las redes, oigan, Julio salió negativo, no saben qué felicidad y bueno, al otro día despertamos y me dice, me duele la garganta, no, por favor, Julio, me duele la garganta y lo toco y estaba con fiebre y dije, no, no puede ser, no puede ser, yo ya me sentía pues mejor, ya llevaba yo como cuatro días más o menos y bueno, pues necesitamos, empezamos a buscar un oxímetro para mantenerlo a él súper observado, no había, no saben, tengo unas fotos de las farmacias que son, pero así como catastróficas, ¿no? Como ya de, del fin del mundo, como de película totalmente, donde veías toda el área donde decía flu y congestión nasal y ya saben, ¿no? Nebulizadores y todo esto y totalmente vacíos los anaqueles. ¿Por qué? Pues sí, tuve que salir, porque si no, ¿quién lo hacía? Julio ya se sentía mal y yo dije, ni modo, pues como te sientas, sales y consigues. Por supuesto, me llené de cubrebocas, guantes, súper protegida para no contagiar a nadie y salí y no encontré nada, pero ahí fue donde me vino el mayor efecto del COVID. En mi caso, tomé el coche, iba manejando, llegué a buscar a la primera farmacia, lo encontré, me subí al coche, empecé a manejar y de pronto sentí que me desconectaron como un cable en el cerebro, algo atrás en el cerebro. Sentí que literal, como en Matrix, así cuando los desconectan, sentí que algo a la altura de la nuca me la desconectaron. Sentí como la fuerza de mi cuerpo se perdió manejando, manejando. Y empecé a ver que todos mis sentidos empezaron a percibir de una manera muy, muy extraña. Empecé a ver todo con una perspectiva muy rara, coches muy cerca, coches muy lejos y raro, todo se movía. Empecé a sudar en frío, empecé a sentir un hormigueo muy extraño en las manos, iba en el freeway, imagínense. Entonces, como pude, alcancé a salirme, me orillé, me metí en uno de estos malls chiquitos que hay, me estacioné, estaba lejos, estaba como a 20 minutos de donde nos estábamos quedando y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? No le puedo hablar a Julio y decirle, oye, me siento mal, algo me está pasando, porque no puede hacer nada, porque yo traigo el coche, porque se siente mal. No le puedo hablar a mi tía, porque cuando llegamos a la ciudad donde ella vive, ella ya se había contagiado y nos recomendaron que no estuviéramos juntos porque podíamos tener variantes diferentes y contagiarnos entre nosotros y hacer la enfermedad más grave. Entonces, imagínense, yo sola, con el coche, sintiéndome mal, así, perdida, y en ese momento dije, uff, ¿qué hago? Por supuesto, me empezó una, un mini ataque de pánico. En ese momento empecé a sentir un, ah, quien ha tenido ataques de pánico seguro me entiende perfecto en este momento. Esa sensación de no puedo respirar, esa sensación de qué voy a hacer, así como en Trainspotting, donde se empieza a hundir, a hundir, a hundir, y ves el mundo lejos. Ya no sabía si lo que yo sentía era por efectos del COVID o era porque estaba en medio de un ataque de pánico. Me quedé sentada ahí y dije, uff, ¿y ahora qué hago? Vamos con un siguiente track y regreso a contarles el chismito, como dice mi papá. Gracias por ver el video. 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 Muy galáctico, ¿no? Este track muy galáctico. Pero todos tienen ciertos sonidos para que nuestras células vayan sanando. Esa no se la sabían, ¿verdad? Les elegimos estas tracks que les ayuden a poder sanar, a poder, digamos, como cambiar la vibra de sus células para que se sientan mejor. Entonces, ¿en qué nos quedamos en que de pronto sentí que algo se me desconectó en el cerebro y mis sentidos estaban alterados. Me empezó un ataque de pánico en pleno freeway, me metí al estacionamiento de un mall y dije, ¿qué hago? En ese momento recordé que practico ayurveda y recordé que practico yoga. Y recordé que llevo años y años y años de estudiar herramientas para poder empoderarme de mi bienestar, que me dedico a compartirlo. Y recordé, y lo digo así porque así lo pensé en ese momento y eso fue lo que me logró sacar de ese momento. Recordé que soy una yoguini. Y empecé a decirme, yo puedo, porque yo hago yoga. Y para eso hago yoga. No hago yoga para las fotos de Instagram. No hago yoga para transmitir clases. Hago yoga para tener las herramientas para vivir mejor. En pleno ataque de pánico, con una desconexión del sistema nervioso fuerte. También piénsenlo, ¿no? Llevaba cinco días realmente sin comer bien, sin salir de casa, con fiebre. Sin ver la luz, la luz directa del sol. Y de pronto, pues claro, me salí y busqué lo que necesitábamos por si nos poníamos mal alguno de los dos. Y estuve viniendo aquí, yendo no sé qué, usando el cerebro. Porque hay que hablar en inglés y hay que pensar en español. Pero, ¿y entonces? Y todo eso te aguda. Y en ese momento dije, ok, respira. Respira. Respiración yogica. Inhala. Inhala profundo. Yo dándome indicaciones a mí misma. Porque si no, ¿quién me daba indicaciones? Respira profundo. Inhala. Inhala. Y lleva el aire hasta la parte baja de tu vientre. Siente como Pranavayu te conecta. Y como empuja a Panavayu. Lo digo porque veo por ahí algunas de mis alumnas, ¿eh? Para que se acuerden. Y como empuja a Panavayu y eso te arraiga. Inhala profundo. Respira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Retén. Uno. Y me empecé a guiar la respiración. Poco a poco empecé a guiar. Empezó a parar el ataque de pánico. Empecé a sentirme segura y tranquila. Volteé de nuevo hacia afuera. Pero no había parado la sensación de los sentidos alterados. No había parado la sensación de ver todo como difuminado. Como enola. Se movía todo muy extraño. Todo estaba en un mood medio raro. Y yo escuchaba todo como muy raro. Y mi piel estaba extraña. Pero dije, no pasa nada. Es solo una sensación. Tienes en este momento la oportunidad de vivirlo como una yogui. Es solo una sensación. No lo sufras. No es el fin del mundo. No pasa nada. Es una experiencia. Simplemente una experiencia. Y esto se va a convertir en una anécdota. Recuerda todo esto. Anótalo en tu cabeza. Para que después pueda sacar luz y brillo de todo esto. Y respiraba y respiraba y decía, ok, no pasa nada. Tengo que llegar a la casa. Encendí el coche. Empecé a manejar. Y regresa el ataque de pánico. Regresa esa sensación de, uff, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y manejando dije, tengo que superar esto. Lo tengo que superar ahora. Porque si no, me va a dar miedo el resto de mi vida. Si no, no voy a lograr desactivar este detonante. Empecé a respirar y respirar de nuevo. Empecé a darme cuenta que respiraba bien. Que mi cuerpo estaba bien. Bien, logré regresar a casa cantando un mantra en mi cabeza. Cantando el Maham Rit Chun Yaya Mantra. Que se le dice que es el mantra de la inmortalidad. Om Trayambakam Yaya Maje Sugandim Pushtibar Danam. Ya lo ubicaron. Lo iba diciendo y diciendo y diciendo en la cabeza. Lo iba repitiendo. Eso le dio foco a mi cabeza para enfocarme, para concentrarme en la meta. Y la meta era regresar a casa. Regresé a casa. Empecé a respirar con mucha mayor conciencia. Y por supuesto, hablé con mi médico, con mi médica. Y le dije, oye, fíjate que me acaba de pasar esto. ¿Y qué será? Ah, no te preocupes. El sistema nervioso puede llegar a alterarse. Sobre todo en personas vegetarianas de hace mucho tiempo como tú. Entonces, busca una manera de fortalecer ese sistema nervioso. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues traigo gui. Pues come más gui. Pero, ¿sabes qué? Búscate también tomar vitamina B12. Yo soy vegetariana desde hace muchos años. Entonces, tomo B12. Me dijo, busca tomar más B12 ahora. Métele omega 3. Y empecemos a fortalecer ese tejido nervioso. Claro, yo lo único que necesitaba era saber qué está pasando a un nivel alópata. Yo confío plenamente en los médicos alópatas. Tengo, por supuesto, mis reservas en ciertas cosas porque las veo de otra manera. Pero yo los honro muchísimo. Y explicado de esa manera, ya después analizado ayurvédicamente, dije, por supuesto, tiene toda la razón. Entonces, ¿qué traigo yo para trabajar de manera profunda con el sistema nervioso? De las hierbas que les acabo de decir, ¿cuál creen que fue la que rescató? A mi sistema nervioso de esta sensación. El ashwagandha. Empecé a tomar la B2. Empecé a tomar masgui. Me ayudó. Empecé a tomar el omega 3. Me ayudó. Pero cuando subí la dosis de ashwagandha, mi sistema nervioso regresó a su punto de equilibrio. Ashwagandha es una hierba poderosísima para desequilibrios en bata. Y recordemos que los virus, no únicamente el virus del COVID, todos los virus son bata. Todos los virus son una energía que tiende a secar nuestro cuerpo, que vuelve irregular todos los movimientos, que vuelve todo áspero, que nos fragiliza, que nos debilita. Son fuerzas que no sentimos cuando llegan a nuestro cuerpo hasta que ya están dentro. Y ashwagandha es una de las hierbas, es una raíz que justamente equilibra más esos desbalances. No es para todos, por favor, no se vayan con la finta de que es para todos. No, no es una hierba tridoshica. Pero para este desbalance del cual estamos hablando en este momento, afectando el virus, afectando el sistema nervioso, fue un gran apoyo. Empecé a tomar el ashwagandha, empecé a mejorar, todo muy, muy bien. Me di los 10 días de descanso, de reposo. Ya saben que yo soy bastante rayásica y descansar realmente me es difícil. Les estuve haciendo videos, les estuve haciendo reels, les estuvimos haciendo la guía para que ustedes sepan qué hacer cuando tuvieran este virus. Y estar sacando algo luminoso de este ser que está buscando también vivir. Y en ese momento fue cuando me di cuenta de todo lo que había aprendido de este virus. Estoy mucho mejor que antes de que me diera, la verdad. Y todavía lo digo. Y lo pienso y digo, pero ¿cómo? ¿Qué fue lo que cambió en mí? ¿Qué fue lo que movió? Y ahorita no le quiero meter mucho coco, no le quiero meter mucho análisis. Simplemente he decidido quedarme hasta ahora con la sensación de si yo comparo cómo estaba antes y cómo estoy ahora del virus, antes y después de esta experiencia, me siento mucho mejor. Me siento mucho mejor. Me siento mucho más dueña de mí. Me siento mucho más segura. Me siento mucho más confiada. Porque yo sabía que todo lo que estaba haciendo los últimos años era algo que beneficiaba a mi cuerpo, que iba a fortalecer mi sistema inmune, pero no lo había puesto a prueba. Por supuesto, lo puse a prueba cuando cuidé a mi hermana. Y tengo que decir claramente que me vacuné. Soy una persona vacunada. Tengo las tres dosis ya. Sin embargo, cuando me tocó cuidar a mi hermana, tenía solo una dosis. Estuve totalmente expuesta al virus y no me pasó nada. Estuve expuesta frente al COVID que le dio a mi papá y no me pasó nada. Un poquito con el que le dio a mi mamá. No estuve al 100% ahí. Pero también estuve expuesta y no me pasó nada. Entonces, pues sí, un poco ya había puesto a prueba el fortalecer el sistema inmune, pero nunca había tenido el virus dentro del cuerpo. El sentir el cuerpo dentro y sentir cómo mi cuerpo dio batalla y cómo pudo en súper poquitos días salir adelante, me hizo sentirme realmente más fuerte que antes, mucho más cómoda y mucho más segura de que lo que estoy haciendo y compartiendo y promoviendo ese empoderamiento del bienestar, ese responsabilizarte de tu propio, de tu propia salud, de tu propia salud, no solo física, sino también mental, realmente es útil. Ya saben que para nosotros, para Ayurveda Urbana, la congruencia es fundamental. Nosotros no les vamos a compartir ni a recomendar algo que nosotros no practiquemos. Por lo tanto, incluso yo lo llegué a ver como, ¡guau, qué bueno! Por fin me dio, porque entonces ya puedo hablar desde la experiencia. Porque por fin puedo hablar desde lo que al menos yo sentí con esto que me estaba pasando. Siento que esto ha sido un gran diagnóstico de cuáles son los tejidos que están no del todo bien en mi cuerpo. Yo ya sé cuáles son los órganos que se van a llevar mi cuerpo de esta vida, porque he visto mi carta astral muchas veces. Y esos fueron los órganos que más cuidé durante esta experiencia. En mi caso son los riñones. Entonces me mantuve tomando bastante líquido, bastante tecito, bastante suero para mantenerme bien hidratada. Y no sabía hasta ese momento que mi sistema nervioso podía estar teniendo una debilidad. Pero a partir de ese momento, a partir de lo que vino a mostrarme este virus, de cómo estaba mi cuerpo, entonces pude tomar determinaciones mucho más claras y mucho más orientadas a reforzar aquello que hacía falta reforzar. Y ahí es donde viene uno de los puntos más importantes de experiencia y de enseñanza con este virus. Este virus va a enseñarte aquello que está débil en ti. Este virus te va a mostrar, te va a poner así de frente y a la cara, aquello que no has cuidado tanto, aquello que está vulnerable. Para algunas personas, aquello va a ser el sistema digestivo, el colon, o el hígado, o el vaso, o el estómago, o los pulmones, o la piel, o el sistema nervioso. Por eso no a todas las personas les genera el mismo efecto. A muchas personas genera una reacción fuerte en los pulmones también por el entorno donde estamos viviendo. Porque el aire que respiramos, pues no es el mejor aire, ¿no? Sobre todo los que vivimos en las ciudades. Sin embargo, a muchas personas les ha tocado tener, por ejemplo, erupciones cutáneas. ¿Qué te está diciendo el virus? Que tu sangre ya estaba contaminada. Lo único que está haciendo es poner la luz de la conciencia en ese tejido, en ese órgano, para que ahí pongas atención. El virus no es un asesino. El virus lo único que viene a mostrarnos como gran maestro que es, es quiénes somos. ¿Quién estás siendo en este momento de la infección? ¿Qué tan segura, qué tan seguro te sientes de tu estilo de vida de bienestar? ¿Estás totalmente confiado, confiada en que lo que has estado haciendo los últimos meses, los últimos años, te va a dar la fortaleza para resistir física y mentalmente esto? Porque mentalmente es otro golpe. Mentalmente yo lo sentí un día, que incluso lo puse ahí en el Instagram, ya quiero regresar a mi casa, quiero regresar a mis gatos, con una nostalgia y una melancolía súper fuerte. Con ese ataque de pánico que me dio cuando sentí que algo se me desconectaba en el cerebro. Pero a través de todas las herramientas yógicas, sobre todo, logré darme cuenta que ahí estaba esa debilidad y entender que lo que estaba pasando era un desbalance de vata a nivel del sistema nervioso, que me estaba haciendo sentir frágil y que tenía que fortalecerme. Cuando tienes el virus, realmente te das cuenta, siendo totalmente honestos y honestas, de si lo que estás haciendo ha sido lo mejor para ti, para saber que vas a poder con esto. Por supuesto, todo siempre es una moneda al aire y uno nunca sabe si vas a ponerte peor y entonces eso te va a afectar realmente con grandes secuelas y vas a llegar al hospital a un vacunado. Uno nunca sabe. Sin embargo, si tú sabes que te has estado cuidando e incluso que has tenido una muy buena vida, dices, bueno, pues si este es el fin, pues me lo he pasado súper bien. Si este es el fin, he disfrutado muchísimo cuidándome, he disfrutado muchísimo compartiendo lo que hago y al tener esa posibilidad, que siempre la tenemos cerca, siempre, siempre la tenemos cerca, pero al verla más de cerca, de trascender, de dejar nuestro cuerpo, empiezas a vivir y a valorar la vida desde otro punto de vista. Aunque ni siquiera hayamos llegado, gracias a Dios, al hospital, pero si empiezas a tener esta claridad de estoy haciendo lo que quiero hacer, estoy viviendo como quiero vivir. Lo único que tengo, que es el tiempo, lo estoy invirtiendo en algo que deje luz y paz y tranquilidad a los demás. Mi vida está siendo una vida de servicio. Porque es importante que tomemos esta infección, este contagio, como un punto de partida de todo eso. Es algo muy importante que cambiemos esta concepción de tenerle terror a algo que es una entidad viva, simplemente. Es importante que empecemos a ver todo, no solo el virus, cualquier enfermedad, como una oportunidad de crecimiento. Que empecemos a ver cualquier desequilibrio que tengamos como esa puerta de entrada a la conciencia. Hay muchísimas personas escribiéndome acá en Instagram diciendo cosas muy fuertes, que estoy propagando el miedo y que estoy propagando el terror. Pues, cada quien lee, cada quien escucha las cosas que quiere desde quienes son. Cada quien decide interpretar la vida según lo que trae dentro. Y eso es algo que también yo aprendí del virus. Me di cuenta que lo que este virus estaba sacando de mí era lo que yo había metido todos los años anteriores. No toda mi vida, no, honestamente no, pero sí todos los años anteriores. Los años de conciencia, los años de Ayurveda, los años de yoga. Lo que sacó de mí fue fortaleza. Lo que sacó de mí fue seguridad, fue una mayor conexión conmigo y fue una mayor necesidad de empoderar a los demás. De decirles, mira, si se puede, reconectate contigo, escucha a tu cuerpo y sobre todo, ten la determinación y la decisión de que si el virus te está mostrando que hay muchos tejidos débiles, puedas mejorar tu estilo de vida saliendo de esto. La clave para que este virus se convirtiera en un gran maestro fue tener el conocimiento primero de qué es. No andar a oscuras, no dejarte llevar por información que dice tal y cual y se pasa en un teléfono descompuesto. Realmente involucrarte en qué es este virus y cómo funciona. ¿Qué es lo que ocasiona físicamente en el cuerpo? Realmente tener el conocimiento tanto de la ciencia occidental como de la Ayurveda, de qué es esto. Conocerlo. Cuando tú conoces algo o a alguien, ya sabes a lo que te enfrentas, pero sobre todo, vas a poder prevenir cuál va a ser esa reacción química que va a tener contigo. Conocerlo. Realmente. No dejarte llevar por lo que dicen. Leer estudios. Conocer de primera mano qué es esto. Segundo, prepararte físicamente y mentalmente. Se dice que todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestra vida, al igual que la gripe, vamos a tener un contacto con este virus. Vamos a sentirlo. Y que no va a pasar nada y que nuestros cuerpos se van a ir haciendo resistentes. Por lo tanto, al igual que como con una gripe, empezamos a tomarnos que la vitamina C, que el propóleo, empezamos a tomarnos algo que nos ayude a poder fortalecernos, nos cubrimos más, le damos comida más calientita a nuestro cuerpo, tenemos que prepararnos por si en algún momento nos sucede. ¿Cierto? No decir, no, 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 a mí no me va a pasar, no, 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 qué miedo, no, no. Si me va a pasar, que me pase, pero que yo esté preparada, que yo me sienta segura, que yo confíe en mi cuerpo y en mi sistema inmune porque me he estado ocupando de él. No únicamente voy a rezar y decir, ay, no, por favor, ayúdame. No, también, ayuda, sirve, claro. Pero encargarme también mi propóleo, mis alimentos, mis horarios, mi sueño, mis pensamientos, todo, mantenerlo en un orden maravilloso para que realmente te pueda fortalecer. Prepararte mentalmente, decir cómo estoy en mi mente, mi mente está fuerte, voy a poder con esto y si no, fortalecerte, empezar a meditar, empezar a hacer pranayama, empezar a hacer yoga. Y cuando estás ahí, dejar de luchar. No luches mentalmente con lo que te está pasando. Si tú, desde el momento en el que empiezas a ver, a sentir los síntomas y luego llega el resultado positivo, empiezas a luchar con eso, empiezas a pelearte con el virus, yo te voy a matar, virus, no, yo te voy a hacer tal, no, 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 no se trata de eso, se trata de aceptar la situación y decir, ok, lo tengo, puedo hacer algo para cambiarlo, no, puedo regresar el tiempo y lograr no haberme infectado, no, puedo saltarme, esta etapa de mi vida, este momento, no, por lo tanto, lo que está aquí enfrente de mí es lo que tengo que vivir en este momento, es lo que me toca y lo voy a vivir de la manera más espiritual que puedo hasta este momento de mi vida, le voy a meter alma a esta experiencia, le voy a meter toda la paz que he logrado cultivar en mi corazón y voy a recordar todos aquellos posts que he publicado en Instagram y en todas las redes y todo aquello que he dicho en mis clases y todo aquello que he leído este es el momento en que lo voy a aplicar porque si no es filosofía barata, si no son citas que de pronto salen, se ocurren que no las copio, yo de ningún lado todo lo que yo pongo sale de mi cabeza y de mi corazón, este es el momento en el que voy a poner a prueba toda esa filosofía y esa espiritualidad que tanto propago, voy a trabajar esto desde la mayor perspectiva que pueda llegar a generar y empezar a dialogar con todo como es. Buda dice, si te ves a ti mismo en los otros, ¿a quién puedes hacer daño? En los textos védicos, en los Upanishads, se recuerda muchas veces que somos seres divinos, que vemos a Dios, vemos a Rama en todos, ¿por qué no habríamos de verlo en un virus? ¿Por qué no habríamos de dialogar con él? ¿Por qué no habríamos de, si decidió decidirse, si decidió meterse a nuestra vida, a nuestro cuerpo en este momento, es porque hay algo que tenemos que aprender, porque hay algo que tenemos que entender. No te enfoques, como veo que muchos están enfocando ahorita en el diálogo de Instagram, no te enfoques únicamente en lo físico, porque no se trata de lo físico. Resolver lo físico es realmente sencillo. Lo que tenemos que trabajar es lo mental y lo espiritual. Hasta el momento en el que tú aceptas al virus o a la enfermedad o al desbalance como tu maestro y te sientas humildemente a dialogar con eso que te está trayendo, hasta ese momento vale la pena y el esfuerzo el haberte enfermado, desequilibrado o contagiado. No se trata en verdad de la fiebre o no. No se trata de si tienes tos o no. No se trata de eso. Se trata de que mientras más te pelees con ese maestro que viene a enseñarte algo de ti, más síntomas vas a presentar, más complicaciones vas a presentar. Se trata de aceptarlo y decir ok, estás aquí, ok, vienes a enseñarme cómo estoy, vienes a hacer un escaneo de qué está frágil en mí y yo vengo a escucharte y yo voy a estar siempre y eternamente agradecida con esta experiencia porque a mí me sacó de mi zona de confort. Uf, me sacó totalmente de mi zona de confort porque yo estaba y pasé los dos años de pandemia en mi zona de confort en mi casa protegida trabajando con mis hierbas con, pues, tomé dos especialidades ¿no? en la pandemia estudiando con mis libros que los tengo aquí al lado estaba en una zona de confort total. si yo hubiera tenido el COVID en este entorno quizá no hubiera crecido como crecí. Por eso es que la vida me alejó, me alejó, me puso lo más lejos posible donde nadie más que nosotros que Julio y yo estábamos para cuidarnos uno al otro donde la vida nos recordaba que nos teníamos uno al otro y que así como lo decidíamos teníamos que cuidarnos uno al otro porque contábamos solo uno con el otro porque teníamos que confiar en que si a alguien se le pasaba la hora de la pastilla al otro le tocaba el polvo y ahora yo te lo doy no, yo te lo traigo despiértate oye a ver tal me sacó totalmente de mi zona de confort me hizo sentir sumamente vulnerable y gracias a esa vulnerabilidad es que pude crecer gracias a esa vulnerabilidad es que algo se rompió dentro de mi corazón algo se abrió y entonces pudo salir un poquito más de esa luz que todos llevamos dentro de nuestro corazón gracias a este virus entendí que era importante el momento en donde sucedió que era importante ver lo que había que trabajar y hacia donde tenía que dirigir mi nueva experiencia de vida gracias a ese virus vivía en carne propia todo el proceso de darnos permiso de enfermarnos de darnos permiso de sentirnos mal de darnos permiso de sentirnos frágiles y débiles pero también de lo bendecidos que somos todos como seres humanos por contar con herramientas tan poderosas como la ayurveda tan poderosas como el yoga tan poderosas como tantas otras que yo no practico y que no puedo hablar de ellas porque no sería ético pero que existen que nos pueden regresar a nuestro centro y que nos pueden dar esa fortaleza de conectar con nuestra alma que somos profundamente bendecidos de vivir en esta época hipermoderna y de juntar filosofías y tendencias y creencias y líneas de conocimiento y agarrar lo que nos sirve para poder sentirnos bien pero realmente usarlo el COVID puede llegar a ser si tú lo decides una maldición pero si también lo decides la gran bendición de tu vida hasta este momento porque va a haber otras siempre hay otras pero todo absolutamente todo está en ti si exprimes a una naranja que va a salir lo que trae dentro su jugo cuando llegó el COVID o cuando llegue a exprimirte qué es lo que va a sacar de ti enfócate en eso enfócate en crear un jugo lleno de amor lleno de paz lleno de tranquilidad para que tu experiencia se convierta en luz paz y tranquilidad para los demás que llegue el momento en el que puedas agradecerle a ese virus haberte exprimido hasta la médula para recordarte quién eras muchas gracias por ser parte de este episodio muchas gracias por ser parte de este podcast lo hacemos para ustedes y por ustedes y es es hermoso recordar y reflexionar a su lado todo lo que ha sido esta experiencia las dejo los dejo con el último track Samadhi de Syntropy escúchenlo déjense sanar por él y vamos a tener una un segundo episodio de este esta línea de el virus como maestro específicamente de dos tres recomendaciones que hay que hacer para prepararnos y recuerden que vamos a tener un taller de COVID antes durante y después con herramientas de yoga y ayurveda el 13 de febrero va a ser le dicen una masterclass yo la verdad es que no me gusta llamarles así siento que que no decir masterclass es como too much para mí pero va a ser un taller va a ser un taller que estamos preparando con todo el amor con todo el cariño y con toda la responsabilidad para darles información de yoga y ayurveda que les pueda ayudar a prevenir a fortalecerse a transitar y a recuperarse de este virus a nivel físico mental emocional y espiritual que estén muy bien namasté a y a 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 Gracias por ver el video.